De un tiempo a la fecha, te encuentro cambiada No me haces reproches, ni buscas mis brazos en la madrugada De un tiempo a la fecha, lo vengo notando Me matan los celos, corro en mi alma lo que estoy pensando ¿Será que al dejarte sola, te encuentras un nuevo amigo? Solo, que ocupa mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola, cuando me encuentro ausente? Tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente La gente rumora un asunto importante La gente rumora La gente rumora, la gente rumora que alguien del pueblo está estrenando amante De un tiempo a la fecha, te encuentro cambiado ¿Será que a tu ausencia, que a tu indiferencia, te había acostumbrado? De un tiempo a la fecha, te estoy preguntando ¿Será que al dejarte sola, te encuentras un nuevo amigo? Solo, que ocupa mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola, cuando me encuentro ausente? Solo, tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente La gente rumora La gente rumora, la gente rumora, la gente rumora que alguien del pueblo está estrenando amante Sola 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 Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto, porque te amo y me amas. Y a alguien debemos respeto, te voy a cambiar el nombre, en base a lo que has traído, ahora te llamarás Gloria, lo tienes bien merecido, y hemos de darnos un beso, encerrados en la luna, secreto amor te confieso, te quiero como a ninguna, y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia, te llames como te llames, para mí tú eres, la gloria. Eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor, Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames, aunque me ames, soy delante de la gente, soy tu amigo, hoy te digo, qué castigo. Eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor. Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto, porque te amo y me amas, no debo ser indiscreto. Elante de la gente no me mires, no suspires, no me llames, aunque me amas, delante de la gente, soy tu amigo, hoy te digo, qué castigo, que... Eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor. Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia, te llames como te llames, para mí tú eres, la gloria. Ay, este secreto, ay, que me ha muestro tan discreto. Eres secreto de amor, eres secreto de amor, Eres secreto de amor, eres secreto de amor. Eres secreto de amor, eres secreto de amor. Eres secreto de amor, eres secreto de amor, Iriendo mi felicidad, me alejo a petición del orgullo. Me iré, aunque eres mi necesidad Te dejo, pero eso de que te olvide, no lo sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy, pero te llevo dentro de mí Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor el corazón Me marcho, seguro de que te olvide No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí Me voy, pero te llevo dentro de mí Me voy, pero te llevo dentro de mí Me voy, pero te llevo dentro de mí